Oigan, en otra información, resulta que Gabriela Spanik peló gallo. O sea, ya ves que se estaba peleando con Gustavo Adolfo Infante y perdió la denuncia, la demanda o como le quieran llamar. Porque Gustavo Adolfo había dicho que Gaby era liosa, conflictiva y que siempre se la pasaba hablando mal de compañeros porque habló mal de Lucero y de otros tantos. Ajá, entonces lo denuncia, pierde la primera instancia, después... Se dijo de Lucero, a ver, a ver, vamos a entrar en la controversiesita. ¿De Lucero? Que era sangrona, ¿no? Ajá, hablaba cosas muy feas a sus espaldas, pero era un audio. ¿Te acuerdas que era un audio? O sea, no lo dijo ella, un reportero, sino que... No, como que alguien filtró un audio diciendo cosas feas de Lucero. Y entonces denuncia a Gustavo y que no sé qué y que mucha gente piensa que tal vez quería sacar lana porque no estaba trabajando, ¿no? Pero pues ya agarró chamba. Allá, lejos, 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 en Hungría. En Hungría. Ajá, en Dancing with the Stars. En este programa. Para bailar, pues. El programa que hizo William Levy en Estados Unidos, pero en la versión de allá. Ok. Allá, pues ya ves que las novelas y la usurpadora, sobre todo. En aquellos países. Ajá. En muchos países las han querido contratar a las actrices de telenovelas de México pues porque sus telenovelas de verdad fueron un suceso, ¿no? Y llegan y la reciben como estrellas, ¿no? Ajá. Los presidentes y todo. También este Fernando Carrillo trabajó en ese programa, pero en Argentina. Ajá, mira. Pues entonces en el caso de Gaby Pelogallo, pues ahora Gustavo Adolfo ya le dijo en el Twitter. Pues esta señora me tiene que pagar así como cuando se te va la de la tanda. No la dejen ir. Ándale, ya ves que cuando se te va la de la tanda. Ay, ¿no te ha pasado que se vaya la de la tanda? De la tanda no te lo ando manejando. Yo sé de la cundina, así le decimos allá en mi tierra. Mira, pues le dijo Gustavo, si la señora Gaby Spanik no paga el dinero que perdió por el juicio en mi contra, le pueden embargar sus bienes. Ándale, que le van a ir a quitar la licuadora y el tostador allá a su casa. Bueno, dice, ese dinero lo donaré a niños con cáncer. Bueno, entonces sí que lo devuelve y que la agarra. Ah, y entonces sí vamos a buscarla a todos. Pues a lo mejor se fue a chambear para traer lana para pagarle a Gustavo, ¿no? Porque en este país hace falta los cuidados a los niños con cáncer. En este momento específicamente se están viviendo situaciones muy complicadas con los niños con cáncer y no está de más un donativo de cuatrocientos mil pesos. ¿Estás de acuerdo? Les caería re bien. Oye, eso es un súper donativo, eso hay que aplaudirlo. Es un muy buen donativo de cuatrocientos mil pesos y el abogado Alonso Beceiro ya lo explicó. Pues yo pienso que si eso es para los niños con cáncer hay que buscar a la Paola Bracho. A Paola Bracho. Ajá, a la Gaby Spanik. Va a regresar, ¿no? No creo que se quede por allá. Que regrese y... Y tiene su casa aquí. Se fue una temporadita. En una de esas y también se llevó una tanda, ¿eh? En una de esas. Se puso sin pagar la tanda. Ajá, dijo, yo ya me voy de aquí. Exacto. Dice Jessy Camacho, saludos desde Colombia. Estamos bien activos en Facebook. Eso me encanta este día. Dice Socorro Mejado. Muy bueno el chisme. Gracias, Socorrito. Concepción García desde Carolina del Norte. ¿Qué piensan del chisme de Gaby Spanik? ¿Que regrese o que se va a pagar? Que pague los cuatrocientos mil pesos porque es para los niños. Y que es más, que le pague con intereses. Ándale. Sí, cierto. Por día que le cobren. Que le cobren, pero que ya pague. Porque sí, se fue. Pero yo no creo que no tenga dinero. ¿O tú sí crees que no tenga dinero? Yo creo que sí. Sí tiene, ¿no? Siempre tienen. Le pagaban muy bien. Le pagaron muy bien TV Azteca, que también salió de pleito. Y le pagaron muy bien ahí. Le pagaron muy bien en Telemundo y lo que hacían Televisa. Yo pienso que sí tiene dinero. O propiedades que puedan valer cuatrocientos mil pesos. ¿Por qué no ha trabajado, hombre? Pues es que si le hubieran dado una telenovela no tendría que irse tan lejos. Y ella sí es una de las grandes estrellas de México. Ándale, Gaby. Ya regresa. Muy conocida. Ya regresa. ¿En qué podríamos ponerla a trabajar? ¿En qué telenovela? ¿En qué? ¿En qué telenovela te gustaría verla? Ah. Un replito, una original, de mala, de buena, de villana. De mala le queda, ¿no? Ahorita que la estamos viendo en Soy tu dueña lo hacía bien. Es una buena actriz de telenovelas, creo yo. Que quede claro. En el género de la telenovela me parece que lo hace bastante bien. Y eso deberían de ser todos los que demandan y demandan y demandan. A ver, te voy a demandar, pero es para una buena causa, ¿no? Y entonces, pues los beneficiados son los que necesitan recursos. Dicen que cómo no va a tener si cobra regalías. Por las novelas, es como Fernando Colunga. Pero ya ves que la chilindrina dijo que cobra 150 pesos. Pero pues no dicen que Fernando Colunga vive de las regalías, que vive muy bien. ¡Ojo! No, y el contratazo que tenía con Televisa. También, acuérdate que le pagaban súper bien. En la mujer de Judas, dice Horacio, ya ves que ahora regresa. Ah, y ahí la pueden meter. Porque la mujer de Judas era... Estuvo en negociaciones con Televisa. Era como Malam, la mujer de Judas. Ajá. En la madrastra, dice Hugo Nerón, también. No, ese ya es para otra actriz. ¿Para quién? Ahorita te digo. Ok. Pero, pues podría ser... Es que no es nada seguro hasta que se firme. Así que podría ser una buena madrastra. Que regrese, que regrese por el dinero. Mira, Yagis le da una buena idea a Gustavo Adolfo. Dice, o sea que si no gana lo del pleito, Gustavo no da el donativo. Hay el éxito, que lo done y luego que se lo cobren a bonos a Javi, ¿no? Ándale. Eso está bien. Gustavo, nos estás oyendo. Dónalo y luego le cobras a esta señora. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién da donativos para los niños con cáncer en Chihuahua? Chumel Torres. Ah, mira. Qué padre. El otro día dio un donativo y le enviaron un video y es un tipo sensible y lloró. Chumel es ama la tierra donde nació, ¿no? El otro día estaban en una nota de los políticos de aquí, ya sabes que también para corruptelas y pleitos nos pintamos solos aquí en Chihuahua. Y él decía, con Chihuahua no se metan, no sé qué. Ahí estaba defendiendo. Siempre está al pendiente, pues, de lo que pasa aquí. Así como de todo el país y por eso se meten en tanta bronca. Oye, ¿te acuerdas que a finales de los noventas hubo este... A ver, aguántame, aguántame. ¿Sí quieres seguir? Fernando tiene una isla en Florida, dice Bárbara Ramos. Eso escuche. ¿Será? Bueno. Dice, o corazoncita, Gabriela actúa muy mal, perdón. Gabriela actúa muy mal, muy sobreactuada y a pesar... Y es parte de que con todo mundo se pelea, ¿ok? Que también se vaya el abozo con la Spanik, dice Nora Garza. Pues, que se vayan en paquete. No, pero el abozo se iría a Perú, no a Hungría, ¿no? Se iría, no sé, a conducir. Bueno, ¿a qué se puede ir? Dice, dice Romero Romero. Bueno, soy mujer, pero la Spanik es muy liosa. Y aparte canta horrendo y ni la he demandado por traumarme, dice. ¿Quién dijo? Ok. ¿Y qué es del hermano de él? Dice Ayelzul. ¿De quién? Alex, me gustas más con camisa de Pepe el Toro y porque tu vida es como la de tu mami. Ya se fue el año pasado, dice Yoshito. Ok. Priscila antes de los 40, Bibi ya anda en los 50, dice Didiel Gómez. Ok. Saludos desde Alemania, nos saluda Elisa Daú. Ok, mira. A ver, ¿quién te habló? Gustavo Adolfo. Ok. Ok. Gustavo está viendo el programa y me está comentando por qué es importante esto. Ese dinero ya se lo pagó él al abogado. Ok. Ok. O sea, lo que tiene que pagar Gabriela Hispanic son los gastos del abogado de Gustavo Adolfo. Él ya lo pagó. Entonces, lo que quiere es que ese dinero, Gabriela lo pague para él donarlo. Ok. Ok. O sea, Gustavo Adolfo ya perdió esos 400 mil pesos ya de alguna manera. O sea, ya está pagado el dinero. Ajá. Exacto. Ya está perdido para él. Entonces, lo que quiere es que lo recuperarlo para donarlo. Ajá. Que son 400 mil pesos, ¿no? Ajá. Ok. Porque ya es que decíamos que primero hay que lo de él, pero entonces, no, pues ya dio 400 mil pesos al abogado. Ok. Eso es lo que tiene que pagar Gabriela. Según lo que nos comenta Gustavo, que nos está viendo en vivo. Le mandamos un saludo. Y Gabriela ya está en Hungría, ¿no? Ajá. Es lo que le tiene que pagar la señora Spani. Ah.